¿Alguien gusta ofrecer este posario? Sí, yo lo quiero ofrecer por Fátima y por su familia y por sus necesidades. Por la familia Posadas, que se enfermaron de COVID y son mis vecinos y yo no me había dado cuenta. Por la familia Muñoz Muñoz, ellos viven en Tyler, Texas. Y por mi niña Nadia Muñoz, la pongo en este rosario porque ella tiene 10 años, pero dice que no le gustan las cosas de Dios y por eso la pongo en este rosario. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Yo pongo en este momento en oración, se me va el apellido. Ella se llama Gloria, esposa de un primo hermano que está en Oaxaca y que tiene cáncer. Prometí mis oraciones y le entrego desde este momento a mi madre, le entrego a nuestro Señor y a toda su familia, a su esposo, mi primo y su niña. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. También me encomiendo a los benefactores, voluntarios, equipo, staff, los que nos han confiado una oración en esta fundación. Nuestra Señora puede escuchar ese clamor, ella que los conoce mejor. Y si es para su bien, quede favorable al despacho. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. De manera especial, pongo en oración a aquellos corazones egoístas que bajo estas circunstancias solo buscan por su comunidad, olvidándose del esfuerzo de los demás o de su familia o de otras necesidades. Que a nuestro Señor le abra los ojos a quien deba y el corazón a quien pueda. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Esta tarde quiero poner, ofrecer este rosario por todos los que trabajan en la electricidad, que pues ellos andan trabajando para que nosotros tengamos electricidad por todos los plomeros, bomberos, policías y paramédicos. Por cada uno de ellos, porque ellos hacen lo posible para que nosotros estemos bien. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Buenas tardes. Yo en este día quiero darle muchas gracias a Dios y a nuestra mamá María por haberme permitido unirme a este rosario. Había tenido un día de trabajo muy duro aquí en mi casa y estaba nerviosa, pero fue ese llamado de mamá María que me invita a que venga a ella y que le deje todas mis necesidades, mis tristezas, mis alegrías. Y alabo a Dios y a mamita María por quererme de su lado y solamente pongo en sus manos a todas las familias que están pasando por problemas, todos los matrimonios, por todas las necesidades de estas familias que necesitamos la presencia de Dios en nuestros corazones, en nuestras almas. Y doy gracias a Gloria por siempre preocuparse por evangelizarnos a todos los que lo necesitamos. Amén. Amén. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Bueno, yo quiero pedir por los sacerdotes, por los matrimonios. Bueno. Por la paz del mundo. Y por todos los enfermos. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Gracias, Madre Santísima, por la vida, por lo que hoy nos ofreces, por el techo, por la comida, por todo lo que Dios nuestro Señor nos da, con su gran generosidad. Hoy, este día, Madre mía, ayúdame para poder ayudar a los demás, que lo que yo tenga, lo que yo tengo, Señora y Madre nuestra, me ayudes a compartirlo, que me llegue la palabra de algún necesitado, la llamada de alguien que necesite, o yo voy a llamarle a las personas. He estado llamando, Madre Santísima, para acompañarlas, para preguntarles cómo están. Pero yo hoy, este día, Madre mía, ofrezco mi día, ofrezco este rosario por todas las necesidades, por todos los que están pasando las inclemencias de este frío. Y, Madre mía, ayúdame cada día a ser dócil, a ser humilde, y a ser servicial con las personas. Cada día, Madre Santísima, ofrezco mi familia también, para que cada día me les abrazo ese corazón, tengan una gran humildad en su corazón, y ayuden al prójimo. Te pido eso, Madre Santísima. Amén. Amén. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Amén. No, 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 no. ¿Alguien más? Sí, no, 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 no. Ok. Primer misterio, Jesús resucita glorioso. Padre, lo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venganos otros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia, glorífico, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santo María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. De nuestra muerte. Amén. Amén. Oh my God. Oh my God. hola ¿me oyen? sí ¿me escuchan? sí Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amén María Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte y en la muerte para nuestra Gran Señora Oh Jesús mío perdona nuestros pecados perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén segundo misterio Jesús asciende al cielo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal Amén y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de Misericordia en la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Amén Tercer misterio venía del Espíritu Santo en Pentecostés Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal Amén Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amén María Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Amén Oh Jesús mío perdona nuestros pecados oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Amén Cuarto misterio María es elevada al cielo en cuerpo y alma Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Santa María ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia llena eres de gracia llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Amén Quinto misterio María es coronada como reina del cielo y de la tierra Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como eres en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Oh Jesús mío perdona nuestros pecados perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Amén Oh soberano santuario sagrado del verbo eterno Libra Virgen del infierno a los que rezan tu rosario Emperatriz poderosa de los mortales consuelo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos Danos nuestro pan cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos Padre y guardanos de todo mal Dios te salve María Santísima Hija de Dios Padre Virgen purifé para Dios Hijo Virgen purísima y castísima en el parto en tus manos ponemos mi esperanza para que la alientes llena eres de gracia el Señor es contigo bendita a las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Dios te salve María Santísima Esposa de Dios Espíritu Santo Virgen purísima y castísima después del parto en tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Dios te salve María templo y sagrario de la Santísima Trinidad Virgen concebida sin la culpa original Dios te salve Reina y Madre 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 Dios te salve Dios te salve y amamos los desperrados hijos de él aquí nos inspiramos gimiendo llorando en este valle de lágrimas Señor 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 abogada nuestra muestra y después de este despierro muéstranos a Jesús Jesús sube los frutos de tu vientre oh clemente oh Dios oh Dios de tu vida ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que sean los dignos y merecen el gloria de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Cristo Amén Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo óyenos Cristo óyenos Cristo escúchanos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial que eres Dios ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo que eres Dios ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo que eres Dios ten piedad de nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros Madre de Jesucristo ruega por nosotros Madre de la Divina gracia ruega por nosotros Madre purísima ruega por nosotros Madre castísima ruega por nosotros Madre intacta ruega por nosotros Madre sin mancha ruega por nosotros Madre inmaculada ruega por nosotros Madre amable Ruega por nosotros Madre del buen consejo Ruega por nosotros Madre del creador Ruega por nosotros Madre del salvador Ruega por nosotros Madre de la iglesia Ruega por nosotros Virgen prudentísima Ruega por nosotros Virgen venerable Ruega por nosotros Virgen digna de alabanza Ruega por nosotros Virgen laudable Ruega por nosotros Virgen misericordiosa Ruega por nosotros Virgen poderosa Ruega por nosotros Virgen clemente Ruega por nosotros Virgen fiel Ruega por nosotros. Espejo de justicia. Ruega por nosotros. Trono de la sabiduría. Ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría. Ruega por nosotros. Un vaso espiritual. Ruega por nosotros. Un vaso honorable. Ruega por nosotros. Rosa mística. Ruega por nosotros. Torre de David. Ruega por nosotros. Torre de marfil. Ruega por nosotros. Casa de oro. Ruega por nosotros. Arca de la alianza. Ruega por nosotros. Puerta del cielo. Ruega por nosotros. Estrella de la mañana. Ruega por nosotros. Salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos. Ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Reina de los ángeles. Ruega por nosotros. Reina de los patriarcas. Ruega por nosotros. Reina de los profetas. Ruega por nosotros. Reina de los apóstoles. Ruega por nosotros. Reina de los mártires. Ruega por nosotros. Reina de los confesores. Ruega por nosotros. Reina de las vírgenes. Ruega por nosotros. Reina de todos los santos. Ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original. Ruega por nosotros. Reina subida al cielo en cuerpo y alma. Ruega por nosotros. Reina del santísimo rosario. Ruega por nosotros. Reina de las familias. Ruega por nosotros. Reina de la paz. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acudiremos. Santa Madre de Dios. No desprende las súplicas que sentimos de nuestras necesidades. Antes de bien, antes de que quédanos de todos. Dios que quédanos, Juan. Dios que quédanos, que quédanos de Dios que quédanos, Señor. Dios que quédanos, bendita. Ruega por nosotros. Dios que quédanos, Madre de Dios, para que quédanos y respuestas. Dios que quédanos y respuestas. del Santo Rosario, imita lo que contienen y alcanza lo que prometen por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por estos misterios santos que hemos hecho recuerdo, te pedimos, oh María, de la fe santa el aumento, la exaltación de la iglesia, el Papa el mejor acierto, de la nación mexicana, de la unión y feliz gobierno, que el no cristiano conozca a Dios y el que se ha alejado reconozca sus errores, que todos los pecadores tengamos arrepentimiento, que los cristianos perseguidos puedan practicar su fe, goce puerto en navegante y de saludos enfermos, que en el purgatorio logren las ánimas de refrigerio y que este santo sacrificio tenga efecto tan completo en toda la cristiandad, que alcancemos por su medio el ir a hablar a Dios en tu compañía en el cielo. Amén. 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 Reina del Santísimo Rosario, juega por nosotros, viva la gracia, muera el pecado. Ave María Purísima, en gracia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Tenga la tarde, traten de ser calientitos, sin ningún tipo de desperdicio, y menos de este tiempo. Amén. Con ustedes, sí, nos vemos mañana. Primeramente, Dios, hoy la hicimos. ¡Yeah! ¡Yeah! Gracias a Dios y a mamita María. Así es. Bye. Dios me los bendice. Y el Espíritu Santo los tiene del fuego, de su fuego eterno. Para gloria de Dios. Gracias por sus oraciones.